Dar sin recibir, dar sin recibir. ¿A dónde vas? A una fiesta de disfraces. ¿Me invitas? No estás disfrazado. Dar sin esperar recibir es el secreto de la felicidad. ¿Y cuánto estás dando tú? No, eres tú quien me da sin esperar recibir. ¿Ni siquiera un 7%? Milagros no hago. Para crecer debes recibir más de lo que das. Depósito a plazo al 7% del banco financiero. El banco de quienes van a ser grandes.